Estamos con Neto Volpi, nuevo jugador del Deporte Solima. Neto, ¿cómo se da su llegada al Deporte Solima? Sorpresiva para los hinchas, sorpresiva para la prensa. Se dio en un día para otro. ¿Cómo llegó usted al Deporte Solima? Estamos bien, contento de estar acá. Una nueva oportunidad acá en Colombia. Un país donde me gustó mucho vivir. Y ojalá pueda vivir lo mismo que viví la otra vez. Ganar un título, salir todo bien. Estoy muy contento. ¿Llega a jugar inicialmente a la Copa Sudamericana? Sí, yo vengo solamente por inscripciones sudamericanas. Vamos a ver, vamos a trabajar. Ojalá se dé para jugar también. Hay buena competencia. Y ojalá se salga todo bien. ¿El compromiso de venir a un equipo como el Deporte Solima que pelea todos los torneos? Sí, hay que pelear. Hay que mantener siempre así, siempre arriba, peleando por todo. Siempre jugando, queriendo ganar todo. Creo que el espíritu es ese. ¿Un trato? ¿Un año o dos años? No, eso no lo puedo decir. Todavía no lo puedo decir. Bueno, ¿cómo ha visto el equipo hoy? Bien, bien. Lo jugó en el primer tiempo. Bueno, me da una buena motivación para seguir el segundo tiempo. Le vi el equipo bien hoy. Un último mensaje para la afición, que lo veo hoy con agrado. Se toma fotos con usted aquí en el side. No, bien. Pero espero que la gente esté siempre con el equipo, empujando el equipo siempre para ganar, apoyando siempre. Creo que es lo más importante. Gracias, Nelo. Gracias.